¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, programa número 2692 de Atracción Verde y Negra. Terminando la semana, día jueves. Una semana variada, donde hablamos mucho de fútbol, cosa que nos encanta, por otra parte. Y un poco hablamos también de lo que tiene que ver con el armado de este Chicago. La verdad que nos esperanza a todos. Y hoy un poco, cuando ahí viene, gracias al Grupo Plaza que lo dejó venir, le agradecemos al Grupo Plaza que lo dejó venir a Castro, que está llegando ahí. Pero bueno, acá tenemos, vamos a saludar acá a todos los compañeros. Vamos a charlar un poco de todo, tenemos notas para escuchar. Señores, entra al estudio Marco Castro, artista exclusivo del Grupo Plaza. Artista exclusivo del Grupo Plaza, le agradecemos. A pesar de esa exclusividad que lo haya dejado venir, un tipo que es el diario del Grupo Plaza, todos los días, publica alguna unidad que se queda por el camino. Es un suplicio viajar en esa empresa. Bueno, yo no tengo la fortuna de viajar con la 36. Y ahora por más que quiera no puedo porque no circula la línea, así que directamente te agarran esa mala suerte. Pero que está agitado, se ve que físicamente le falta, están hablando. No, no, no estoy bien. Está agarrado porque se mandó una corrida, imagino, de importantes de Beleserfield hasta acá. Sí, media hora esperando de una línea a otra y no subí de la mejor forma. Perfecto. Ahí estás, Marco Castro. Después quiero leer un tuit de un amigo que dio una opinión y me gustaría saberla de ustedes. Qué placer presentar. Nos sorprendió hoy. Hoy cuando dijimos, Ale, la columna, qué sé yo. Vamos a hacer la columna. No me contestó nunca. ¿Por qué? Porque el tipo está acá en el estudio y para nosotros es un verdadero placer compartir el programa. También con el señor Alejandro Agibro. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marco. Buenas noches al Grupo Plaza. Al Grupo Plaza. Le mandamos un cariño grande a toda la gente. Me acuerdo de una de las... No, tenemos amigos. Tenemos en la línea 63, tenemos amigos. Sí. Pero esa es una línea seria. En la 103 tenemos... Otra. Tenemos amigos. La 126 tenemos también a algún amigo. Sí. Sí, sí, también. Bueno, ahí nombraste tres líneas independientes. Sí, sí. Acá la 141 es un satélite más del Grupo Plaza. Todas las líneas del Grupo Plaza se caen a pedazos. Todas. Es más, hay un grupo de empleados que manejan algunas líneas como... Una cooperativa. Como una cooperativa. Misión Buenos Aires se llama. Que tienen el parche pegado arriba del Grupo Plaza. Por eso digo, a veces la gente... La gente se sube en un colectivo y ni sabe lo que hay atrás. No, no, pero el usuario, el que viaja en bonde, el laburante, todos los días, el que va a estudiar, el que va a la facultad, el chico que va al secundario, al colegio. Acá permanentemente se habla de lo que tiene que haber un sinceramiento, el aumento necesario de tarifas. Y no escucho a la gente exigir un buen servicio. ¿Qué es lo que tendría que pasar? El otro día hubo una... Se dio una particularidad. Y vos fijate que pasó por alto. Por ejemplo, el 8, ahora sacó un semirápido que va de Plaza de Mayo a Ezeiza, aeropuerto, en una hora, una hora y pico. Y el boleto es de 20 mangos. No hubo una sola queja. ¿Pero por qué? Porque el servicio es de primera. Entonces, se subestima también mucho. Dale un buen servicio primero a la gente. Yo la verdad que los aumentos de bondi no vi. Ninguna mejoría, las unidades se caen a pedazos. Los bondi siguen tardando 40 minutos, una hora, y encima dicen que no ganan plata. Cuando sabemos que no es cierto. Cuando sabemos que no es cierto. Y también nos quieren hacer creer, a todos nosotros, nos quieren hacer creer que las empresas, en las últimas dos décadas, que las empresas subsidiadas no ganaron plata. Quiero decir que los subsidios se los llevaron todos. Se las chorearon todas. Las privatizaciones se las chorearon todas. Entonces, la gente sigue avalando el hecho de que está bien que aumenten. Pero no exige un buen servicio. Tenemos una mentalidad bastante particular, digo, particular. Yo también te voy a lo básico, ¿no? Yo si soy conductor de un colectivo, estoy internado en el Borda con medicamentos. Manejar en la ciudad de Buenos Aires es de terror. No, viajar, por ejemplo, con el mismo 141 que va por Villa Crespo, que pasa por Caballito, que a eso le suman, sacando del lado del tráfico y todo eso, ¿no? Que pasa uno cada media hora y vos tenés que ser el responsable de acumular todos los pasajeros que tendrían que viajar cada 5 o 10 minutos. Reboleando pasajeros a mano poder. Bueno, eso es otro tema. A veces... A ver, yo me subí por la puerta de atrás porque no podía subir. Yo a veces cuando algún... Porque uno también es usuario eventualmente de colectivos. Y cuando... Totalmente, digo, uno está subiendo o alguno te revolea, digo... Soy de anotar internos, ¿eh? Digo, porque si vos sos tan vigilante de dejar a un chico que va del colegio o un chico que viene del colegio, a una madre con un bebé y no parás teniendo la posibilidad, bueno, yo soy más vigilante que vos si lo haces. Y ha pasado, uno ha presentado determinadas quejas ante estos tipos. Entonces vos le decís cuando sube al compañero, le digo, qué bárbaro, vos venís hasta los huevos, el que viene atrás y el que va adelante se me vació, revolea gente. Y son cosas, digo, de todos los días, ¿no? Cosas cotidianas. Que está bien marcarla porque justo... Marco viene padeciendo para llegar a... Yo te iba a marcar, porque Ale juega de 9 en Twitter. Ale define las jugadas. Y él me decía, no era el grupo plaza, era el grupo no se desplaza. Ah, perfecto. No se desplaza, genial. Bueno, señor, acá mirá, mirá, mi amigo Marcelo de Zitaletti me dice, confirmado, esta tarde en AFA, así se va a jugar el Nacional B, 25 participantes, una ronda todos contra todos, dos ascensos, un campeón. ¡Vamos! Más, un ganador de reducido, no hay descensos, agosto de 2018, mayo, junio de 2019. Una fecha por mes va a tener ese torneo, es una vergüenza que tenga 25 fechas un campeonato de segunda división. Es lo que hay. Pero es una locura. Y además, quiero decir que... Vos le pedís a la gente que se asocie, ¿no? En caso Chicago. ¿Y cuántos partidos ve este semestre? Seis. Pero yo ve más profundo. Seis partidos. No, más allá va más profundo. A un tema más profundo que tiene que ver con el fútbol, y que tiene que ver con lo que vos estás hablando. Y el otro día yo lo hablaba con un amigo. Vos ponete a pensar esto. Y ahora lo llevamos a Chicago y esto le cabe a todos. Le vamos a todos, sacando lo grande le cabe a todos. Es una locura, es una locura, que vos, que pretendés, o que cualquier club que pretende solventar, plantel, fútbol, con el ingreso de socios, de 8 meses, o sea, de 13 meses, porque contando los dos a Guinaldo, el club, al jugador le tiene que pagar 13 meses y hay con suerte 8 meses de competencia. ¿Cómo se puede sustentar una cosa así? 8 meses de competencia. Hace 3 meses que estamos en receso, un receso eterno. Una época del año, que en cualquier parte del mundo, digo, cuando hablamos de la estación y todo esto, donde más se juega, puedes jugar a la tarde, en todo momento, otoño. Increíblemente, 8 meses de 13 que tenés que garpar, porque digo, más allá de que la competencia es de 8 meses, los jugadores te firman por un año, con los aguinaldos correspondientes. Entonces, ¿cómo haces para hacer sustentable un club de fútbol jugando un poquito más que un semestre? Es imposible. Sinceramente, es imposible. Esta es la información. La semana que viene, estemos atentos. Acá me agrega Marcelo, la semana que viene va a estar el Fisture. Vamos a tener el programa de partidos. Eso también va a ayudar bastante. Pero acá se podría haber usado un poco el ingenio, no era demasiado. Qué impedido, también. ¿Querés un torneo de una sola rueda? Perfecto, pero completá esas fechas que te faltan. Yo lo comentaba con Julio en Twitter, con Julio Cordara. Hacés una rueda entera, todos contra todos, y después separarlo en tres zonas. Zona campeonato, donde metés nueve equipos, y después haces dos zonas permanencias, donde sobran dieciséis, ocho y ocho. De la zona campeonato salía el campeón, te sobraban ocho, clasificabas seis, y los dos punteros en la zona permanencia, y todos juegan por todo. Vas al mangrullo, te comes un asado, entre que te comes un asado y después hay que pensar y todo ese tipo de cosas. 25 más ocho, 33, más un deducido. Pero es demasiado, tenés que pensar para eso, tenés que programar. No le pidas tanto. Pero son dirigentes, por favor, es una vergüenza. Es imposible. O sea, eso sería pedir una planificación. Por eso digo, ¿qué le pueden pedir a San Paoli? San Paoli está perfecto, tendrá que quedarse para vivir en la selección. Pero las cosas están dadas así. Yo repito, entre las críticas que uno tiene, hay que armar un equipo, porque para pedir, para exigir, estamos todos hechos, todos mandos a hacer. Diferenciemos la crítica, la opinión, se entiende, ¿no? Lo que uno apunta. Pero eso, pedimos el nueve, pedimos, tengamos en cuenta esto. Los clubes son imposibles. Si el muero dice que lo pedís, lo vas a ver seis veces nada más. O sea, además, de ocho meses, de ocho meses de competencia en el año, en el año, ahora vas a tener cuatro, de agosto a diciembre, o menos. Menos a diciembre, porque tenés la fiesta, tenés enero, Mar del Plata. Y otra vez la pretemporada, y otra vez la incorporación. Digo, teniendo en cuenta todos esos temas, es imposible. No hay manera de solventar un club, porque no se compite, porque se exhibe. Hablemos del entorno también, ¿no? Obviamente que no es el mejor, ni mucho menos. Es el nivel socioeconómico del que tiene que ser espectador o socio. No, pero por eso digo, nadie habla de esto. Y tenés que mantener planteles, planta permanente de los clubes, cinco meses donde no tenés casi ingresos. No hay manera. Que es deliberado esto, quizás es deliberado. Es lo que estaba pensando. Claro, quizás es deliberado, porque no... No es una copa de la divisional, no sé, pero alimentar. Para mí es una locura. Es una locura que el último partido de la BN se haya jugado el 30 de abril. O sea... Tenías el Mundial. ¿Cuándo? Dos meses, un mes y medio después. Y los jugadores, todo, que tenían que ir a sus selecciones. Es un disparate. Sinceramente, el ascenso... El técnico de Croacia se tenía que llevar al Chucky Valduncial, por eso tenía que ir a... Claro, pasa por ahí. Pero bueno, después quiero saber, Ale, qué tema va a tocar. Vamos a hablar un poco. Mirá, acá tenemos un amigo. No sé, tengo el usuario, no sé el nombre, en Twitter. A ver, después me dicen ustedes qué opinan. Porque esta es una discusión que se va a dar. Hasta después del domingo también. Yo insisto... Hoy ando por el centro y puedo hacer... No, 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 de verdad, fui testigo. Yo vi a más de una persona comprando camisetas de Francia. En uno de los casos vi a un padre, que no lo juzgo, digo, dame la de Francia en un lugar, para el hijo, la camiseta de... Digo, es un equipo que hoy marca una tendencia, me da la sensación. Y no creo que sea una moda, marca una tendencia. Marca una tendencia. Que seguramente van a encontrar lo opuesto, ¿no? La idea opuesta a esto. Y acá, el amigo Toro 63. Dice, sin esperar, el diario del lunes, mi opinión es que a pesar de que Sánchez Sotero me parece un buen delantero rápido y que hace goles, el no tener un 9 goleador y definidor, seguramente no nos permite aprovechar toda la generación de fútbol que darán González, Gómez, Chamorro u Orfano. O sea, a mí, digo, vos podés coincidir o no, es un punto de vista respetable. Sí, con argumento. Con argumento y te argumenta por qué. Ahora, y ahí sí abre el juego con ustedes. Hay un convencimiento de perazo. Hoy por hoy de no jugar con 9 referencias. O sea, hay un convencimiento. A partir de ahí, yo, a ver, uno, por ejemplo, Chicago con Sánchez Sotero, perazo dijo, de mi parte, estoy recontra satisfecho con las incorporaciones, vinieron los jugadores que pedí, de mi parte yo estoy hecho. Yo hablé con el secretario general, con Matías Escabino, me dijo, ya con esto nos retiramos del mercado. Digo, te estoy dando información, no estoy dando un juicio de valor, esto es información. El secretario general me dijo, después de Sánchez Sotero, Chicago se retira del mercado. Y no vino, quizás, teniendo la posibilidad de elegir, perazo no eligió que venga un 9 de área. Y convencido de que él no necesita para el... Es más, yo creo que a partir de la charla uno deduce, como también se habló últimamente, de que el fútbol de hoy quizás, no sé si está dentro de un ascenso, esto quizás va a pasar en algún tiempo, quiero decir esto para donde apunta, a que hoy el trámite, el equipo, el funcionamiento, no puede desperdiciar a un jugador o con un 9 rebotero, o con uno que juega abierto y que no participe de la generación de fútbol. Ejemplo, Vegetti. Ejemplo, ejemplo. Yo iba a hacer nada más. Ejemplo. ¿Quién? Ejemplo, Vegetti. No. A mí me... Es rebotero, rebota Instituto, rebota Chicago, rebota todos. No, 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 a mí no me gusta, un tipo que... No, no, pero nada. Eri y Pons son los... Pero Pons es otro perfil. Pero Pons es 9 de área. Pero tiene otro carácter para hablar. Este chabón no es... No, es un tipo que vive permanentemente fastidioso. Bueno, hoy estamos despreciados a la gente. Estamos diciendo que Sánchez Sotelo no es del gusto de este muchacho y de varios. Pero está muy bien. Pero... ¿En Chicago quién? Bueno, sí. Claro, ¿quién era la alternativa de Sánchez Sotelo? ¿Qué? ¿El pelado? No. De hecho hay un montón de matices. Ya ahora no vienen al caso. Hay un montón de cuestiones, de nombres que han pasado. ¿Y la plata? Bueno, en algunas cuestiones económicas. En otras cosas, el pulgar para abajo de perazo. Con algunos centros lanteros característicos. Que además de todo pasa esto. El típico goleador, digamos el que está ahí, el rebotero, el que no participa en el juego. Además, quien más caro sale. Quien además más cobra. Pasa eso. Y te puede pudrir todo. No, 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 no. Entonces, la idea de... Pasó como higiene acá. Es verdad. La idea de... Digamos, el convencimiento de perazo, dentro de lo que pretende ser un funcionamiento y que va en camino a hacerlo, por lo que estamos viendo, es ponerle franco, lo más parecido. Tenemos a Aranda, que para mí es un centro delantero. Digo, con distintas características, pero es un centro delantero. Charpentier. Charpentier, ni hablar. Digo, pero en principio, para iniciar el campeonato, para iniciar lo que tiene que ver con este equipo, está convencido que en su funcionamiento no quiere un nuevo característico, un centro delantero. Vos hiciste referencia a dos palabras. Dale. Equipo y funcionamiento. Sí, señor. Bueno, si vos tenés un equipo, podés tener un equipo en el cual el plantel de Chicago lo que tiene hoy, que carecía hace mucho tiempo, es reemplazo, variantes y variantes tácticas y también reemplazos individuales, sin caer demasiado en los niveles. Yo creo, a priori, hay algunos que son más que otros. Coincido, algunos van a ir en alza y van a sorprender, me parece, sí. Después, funcionamiento, bueno, en base a la táctica, a lo que se pueda amalgamar, al funcionamiento físico también, que es importante, yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Y en ese aspecto, si vos lográs un funcionamiento de equipo en bloque, ya en nueve es relativo. Si vos necesitás un tipo que vos vas a jugar al pelotazo y que pivotee y te solucione todos los problemas, ahí sí es imprescindible un nueve que la aguante, un nueve que cuando tiene una oportunidad la defina, porque vos vas a tener uno o dos por partido. Sí. Yo creo que aspiramos y creo que se está buscando el hecho de llegar en bloque, llegar muchas veces y que haya varios que puedan definir. Este equipo, por ejemplo, por lo menos lo que se ve en los ensayos, después vamos a dar por los puntos, lo que se ve en los ensayos, las prácticas que no utiliza sistemáticamente el centro al área, lo utiliza eventualmente. Es que esa es la facilidad para los centrales de esta categoría. Tenés muchos centrales grandotes. Se sienten como... Te ganan nueve cada diez centros que te tirás. Si vos le llegas a esos centrales con dos o tres y con la pelota al piso y que tengan que salir, te quiero ver, ¿eh? Por eso igualmente, y más allá del potencial que tiene Chicago, deberá redoblar con Sánchez Sotero, con quien fuere, el elegido, con Aranda, que está teniendo en cuenta, yo siempre lo tengo en cuenta Aranda, ese tema de la terminación, de lo que yo... A ver, hay una cosa que también noto en esto y que hace rato no veo, la fluidez de la pelota, la fluidez. O sea, ¿no? Se entiende, ¿no? A lo que me refiero, la pelota permanentemente al piso. Y vos sabes tanto como yo de tanto ver fútbol, lo incluyo a Marco también, que todo esto es contagioso. Todo esto es contagioso. Sí, hay... Se abre, se abre todo. Hay jugadores que... Y fluye. Sí, eso también es una confianza para aquel delantero que tenga que terminar las jugadas, que sabe que va a tener más oportunidades, que no fue como el semestre anterior donde cada vez que la pelota llegaba al área chica, quemaba. Hay una frase, yo creo que la publiqué ayer, que la dijo Perazo en la práctica... No fue ayer, fue en la práctica de fútbol de la semana pasada. Que en un momento él había que entrar, había que entrar los titulares a los suplentes y en un momento dijo... En un momento, no recuerdo quién se paró, no sé si Axel Juárez puso la pelota bajo la suela y la filosofía que pretende tener este equipo. Después, evidentemente, vas a tener rivales que te van a querer contrarrestar, todo lo que hagas. Pero digo, la idea me parece que pasa por ahí. El esquema pasa por ahí. Este esquema con extremos, donde también el técnico entiende que un extremo no debe ser un win de punta que se estacione en tres cuartos de cancha para adelante, sino que, digamos, tenga un determinado recorrido, siempre con vocación ofensiva, ¿no? Siempre con vocación ofensiva, pero un recorrido que también haga que participe del juego. Esta es la idea, esto es lo que... Yo ya casi te digo, el técnico está convencido de cómo quiere que el equipo juegue a partir de las características de los jugadores que tiene. Y que él mismo eligió, además. Sí, sí. Entonces, repito, podemos discutir o no, porque esto es una cuestión también de gustos, de fútbol. A mí me pareció interesante el punto de vista del amigo, acá en Twitter, porque me pareció interesante la forma en que lo expresó. Y es muy válido también. Y acá es difícil saber quién tiene razón. Uno está quizás convencido de determinadas cosas... No, yo creo que ninguno va a tener la razón. No, no. Los hechos van a dar realmente a ver quién tuvo razón. Pero en este momento... En este momento... Cada uno expone sus argumentos, no descalifica al otro y nada más. Bueno, esas son las opiniones que tomamos, ¿no? Exacto. Digamos, para poder ser un disparador de la charla que estamos teniendo acá. Ale, vos después vas a hablar de algún tema en particular o... No, me encanta. Vamos desandando el camino. A mí también. Estamos disfrutando mucho esta charla de fútbol. Vamos a tener la palabra de Chucarro también para compartir. Mañana recordemos, Chicago fue un amistoso con Banfield. En el estadio van a jugar. Mañana por la mañana en el estadio de Banfield. En el Florencio Sola. En el Florencio Sola. Adorso, últimamente. Va a ser... Sí. Pero va a ser un lindo ensayo en una cancha que motiva. Están bastante conformes también con este amistoso. Y seguramente la semana que viene puede ser alguno con la reserva de Boca. No sé, se estaba viendo. Vamos a ver que está el predio de Boca cerquita de ahí de empleo de comercio. Me gustan los rivales porque son exigentes a nivel técnico y velocidad. Digamos, tuviste a Lanús, un rival exigente, de una categoría superior. Tuviste italiano, con lo que, digamos, ayer nos contó Perazzo cuáles eran sus pretensiones del entrenamiento del amistoso de ayer. Y ahora vas a tener un rival de jerarquía, de primera división, que tampoco juega como Lanús, que tiene otro estilo y que también seguramente saldrán muchas cosas el limpio. Señores, estamos con el señor Gustavo Dujo. Un lujo para nosotros que nos esté... Un saludo particular. No se te le viste la radio, ¿no? Pero estamos todos, coincidimos en todo, Gustavo. Vamos a ir a la primera tanda y ya regresamos con más Atracción Verde y Negra. Y no, bueno, era... y uno recordaba eso, ¿no? Qué le dijo a la puta. Eso tiene que ver con la dignidad. Bueno, vamos a escuchar la palabra, si les parece, si ustedes me lo permiten, de David Achucarro. Una vez que lo encuentre, charlamos con él ayer, después de Amistoso Frente Italiano. ¿Cómo lo ve a Sergio de productor? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Está cumpliendo... Y cada vez mejor. Debe estar escuchando, le mandamos un saludo a nuestro amigo Sergio Scaldriti. Y a tantos amigos que están del otro lado. Bueno, charlamos con David Achucarro. Hoy titular indiscutido. Se lo ve entero. Se lo ve... esperemos que... Uno de los valores recuperados por este cuerpo técnico. Era muy tallerista. Porque, a ver, Achucarro, antes de Perazo, me parece a mí que estaba dentro de la lista de los jugadores que no seguían en el club. Tenía un contrato vigente, pero la idea seguramente... Le sirvió a Perazo. En los partidos que eran definitorios, le respondió a Perazo. Sobre todo, en uno o dos partidos sacó a reducir. Sí, sí, en Caballito creo que fue... Fue el mejor partido. Fue el mejor partido de Achucarro de que está en Chicago. Después de haber al Bois, Morón, a Gracío, no recuerdo qué clásico era el que jugó Achucarro con Perondino, que fue de lo mejor. Que se retiró lesionado, si no me equivoco. Bueno, por eso decimos, el gradualismo físico, el gradualismo en cuanto al trabajo, hace que, por ejemplo, uno hace rato que no lo veía Pacheta como lo ve hoy. ¿Cómo lo vemos a Precedo? Dos refuerzos. ¿Cómo lo vemos a Mater con ese cambio de ritmo, esa explosión que todavía no llega a su techo? Digo, estamos en un proceso. A ver, de la misma manera, yo quiero decir esto, porque uno también, digamos, se entusiasma, evidentemente. Después vamos a empezar a analizar a partir del fixture, de los rivales, de los partidos, y vamos a tratar de ver cuáles son los que nos oponen los rivales. Es difícil, repito, no entusiasmarse al ver, de la misma manera que nosotros hemos marcado cosas, aberraciones futbolísticas que se han hecho en este club, de la misma manera, hoy quiero respaldar, quiero tratar de que se siga por este camino en cuanto a los futbolistas. Casi la antítesis. Y es casi la antítesis, sinceramente. Bueno, le decíamos, hablamos con David Alchucarro, muy amable, por cierto, a la salida, con el señor Sergio Castriti, que está escuchando. Es Castriti, le vamos a decir el Tano, Sergio. Le vamos a decir el Tano. A mí me nace decirle el Tano. Y esto nos decía. Bueno, estamos con David Alchucarro. David, bueno, ya han jugado dos amistosos, digamos, hay expectativas también por los jugadores que han llegado, y la evaluación que haces, digo, más allá de que no dejan de ser amistosos, ¿no? No, de los dos partidos, yo creo que el de Lanús fue mejor, nos costó más, nos costó encontrar los espacios, recorrer rápido la pelota, pero bueno, son partidos de pretemporada, sabemos que son así, también nos fastidiamos porque el resultado no se nos da, pero es el segundo partido, todavía estamos duros, tenemos otro amistoso ahora el fin de semana, y nos vamos a ir soltando de a poco, con la calidad de jugadores que tenemos, yo creo que vamos a ir encontrando un equipo. Digamos, el equipo muestra buenas intenciones, protagonismo, tener la pelota, hoy quizás jugó con un volante de contención, digamos, eso también tiene que ver con los ensayos que se hacen previo a un campeonato. Sí, sí, el técnico está probando varias variantes, tiene con qué, tiene mucho recambio, muchos jugadores, entonces es necesario tener todo este tipo de recambio en lo que es la táctica. Los jugadores dan el 100, pero bueno, son partidos de práctica, como te venía diciendo, y vamos encontrando el ritmo. En lo personal, después de lo que fue el durísimo, o la durísima temporada pasada, para vos es una revancha el haberte quedado, que se haya formado por lo menos un equipo con expectativas. Sí, sí, me quedé, más que nada por el mal trago que pasé los últimos partidos, o sea, el campeonato pasado, yo creo que ahora quiero disfrutar y llegar a cosas importantes con este club. ¿Qué podés capitalizar o qué experiencia podés sacar de lo que fueron los últimos meses del campeonato anterior? Sí, fueron muy durísimos. He vivido situaciones así, pero no tanto. Y la verdad que ahí encontrás al jugador que realmente se pone en la camiseta y juega en un partido muy importante como es, y la característica de los jugadores de Chicago, yo creo que la demostraron, y por eso pudimos sacarlo adelante. Yo creo que no se va a volver a repetir por la calidad de jugadores que vinieron y no teníamos el campeonato pasado. Jugábamos con muchos chicos y al jugar con muchos chicos a veces es contraproducente. Entonces, con la calidad de jugadores que vinieron y la idea que tiene el técnico, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Se te ve entero? ¿Se te ve bien? Digo, ¿esto tiene que ver también con que se renueva la esperanza, las expectativas? Sí, sí, mucho tuvo que ver el tema de lesiones en el campeonato pasado. Tuve dos o tres que no me dejaron terminar la pretemporada, entonces ahora estoy bien, estoy haciendo un gran esfuerzo a todos, y entonces me alegra y me da muchas ganas de seguir y al 100%. Bueno, David, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a usted. Bueno, esta es la palabra de David Achucarro. Hace bastante que no ha hablado con nosotros. No, no, digo porque uno cuando elige o decide hacer una nota en este caso y agradece también que Achucarro haya aceptado, digo, lo hace porque evidentemente vemos otro Achucarro. La verdad que en otro momento para hablar con Achucarro no eran para hablar de cosas positivas. No. ¿Se entiende, no? Y uno prefiere en determinado momento ¿para qué? Ir al choque innecesario. Sí, o exponer a un jugador. O exponer por esa manera. Entonces a partir de eso creo que la charla creo que nace a partir de que uno lo ve bien a David Achucarro y si está bien el equipo lo necesita, sin ninguna duda. Así que ahí estaba la palabra de Achucarro. Hay algo también que uno se da cuenta. Ese gol del Chucky Badunciel, ¿cómo les cambió la estima? Ellos sintieron que fue un logro. Un logro de carácter porque solo ellos saben los momentos que pasaron previo a esos meses, últimos meses. Entonces esa cuestión o ese logro de haber dejado a Chicago en el Nacional B a toda esa generación de jugadores hoy tienen un plus mental, anímico. Y te digo una cosa. Primero, yo creo que lo fundamental es que ganaron. Porque quizás el logro se hubiese conseguido con resultados de terceros. Que no hubiese sido lo mismo. No. Para nada. Ellos. Acá a Chicago se salvó por su propio resultado. Lo que queda es eso. Por su propio resultado. Exactamente. Y porque Ferro no le regaló nada. Y eso quedó demostrado también. Lo que les queda a ellos es eso. Digamos, mentalmente, anímicamente, hasta en carácter. Sí, fueron artífices de su propio destino. Hay varios futbolistas que ese logro a partir de superar la adversidad les produjo un clic positivo. Y era un partido que realmente si no estás preparado son de esos que te paralizan. No, más de uno. Y le digo, jugadores de primera consagrada. Bueno, nos queda una tanda, chicos. Disfruto mucho hacer el programa con ustedes. Vamos a ir a la segunda y última tanda de la semana en Atracción Verdinegra. Y enseguida regresamos. Seguimos, señores, aquí en Atracción Verdinegra. No antes sin saludar a los amigos que también nos acompañan. Como la gente de Merak Eventos. Lleva Mataderos. Merak Eventos. Fiestas infantiles, temáticas y para adultos. Además, eventos empresariales en nuestro salón. Especialmente equipado. Tiene Wi-Fi, toda la música. Impresionante. No busques más. Andá Merak Eventos. Todo lo que necesitas para tu fiesta, para tu evento, lo encontrás ahí en Merak. Andá el Galá, 2308, esquina, directorio. Ahí saludamos a la gente. Mirá, se comunicó el amigo que fue el disparador. Dice, bueno, Nacho, gracias por el comentario. Me presento. Soy Alfredo, vitalicio 437. De corazón, ojalá, entre Sánchez Otero, Franco y Aranda hagan 30 goles. Insisto, me parece que tenemos cuatro fantásticos. Fantásticos sin ningún francotirador. Un abrazo. No, da gusto, sinceramente. Alfredo, gracias a vos. Siempre es un placer que estén los vitalicios del otro lado. Dando su opinión, dando su visión, de esta manera. Y a nosotros, de hecho, nos ayudan. Y a alguno de este, ¿no? Acá tenemos, claro, acá tenemos de vitalicio a vitalicio. Estamos charlando aquí en Atracción Berdinero. Así que le agradecemos a Alfredo. Y nada, que siga dándonos material para poder seguir charlando de fútbol que tanto nos gusta. Mirá cómo está esto, ¿eh? Una cosa. Señores, saludamos a la gente de Max Diseño y Comunicación Gráfica Integral. Contactanos en www.maxpublicidad.com.ar Que además son permanentes colaboradores del Club Nueva Chicago. Es un buen diseño ese, igual. Sí, es un diseño... Es original. Tipo papiro. Pergamino. Pergamino, papiro. Por los bordes. Pergamino, pergamino. Es que, mirá, te digo la verdad, vamos a renovar todo. Pero lo vamos... Esto lo voy a guardar. Hay que enmarcarlo. Totalmente. Lo vamos a enmarcar. Saludamos a la gente de Sanitarios Lugano. Porque si querés renovar tu baño, las mejores griferías, los mejores sanitarios... Las mejores marcas las encontrás en Sanitarios Lugano, Ale. Que está muriendo 4.493. Tenés planes de pago. Además, tenés los mejores precios. Excelente atención. Mientras ahí estás charlando, te podés tomar un cafecito en Sanitarios Lugano. Y ahí van a tener una respuesta para tu inquietud. 4601-4030. Para comunicarte. A ver, repetirlo. 4601-4030. Repetirlo porque tenemos un amigo, colega de otro... Que allá le cayó a Mirá. Va escuchando y va cayendo. Le hacemos la hoja de ruta. Sí. Uy, no me hablas de ruta. Nuestro amigo Helmut Duttschinson. Bueno. Hablando de ruta, yo estoy siguiendo algunos ex-Chicado y sus pasos. ¿Estás escuchando? Sí. Mauricio Carrasco va a jugar en el fútbol de Bolivia. Bien, bueno, Carrasco pintaba... Venía de descender con Boca unidos. Sí. Bueno, consiguió club. Yo estoy siguiendo a Ariel Escalada ahí en la segunda de... Sí, queremos que le vaya bien a Ariel Escalada. Sabemos lo que la sufre el negro. Que al negro lo queremos mucho. Aprovechamos y le mandamos un saludo. Totalmente. El negro es un tipo... A mí me gustaba mucho como jugador el negro Escalada. De verdad. Era de esa generación de jugadores que uno veía... Y era un candado el negro. Era... Cerraba su lateral. Jugaba también de marcador central. Y después cuando tuve la posibilidad de conocerlo... Además, una excelente persona. Y yo maldigo la mala suerte que tuvo Ariel Escalada. Y el... Un jugadorazo. Pero se le va a dar porque... Porque el padre... Lo... Permanentemente lo apuntaló. El pibe... Ha tenido adversidades. Le mete para adelante. Creo que fue una buena decisión. Más allá de las razones y los manoseos. Fue una buena decisión. Por lo menos cambiar un poco de aire. Porque en algún momento el paso lo va a dar. Esto da vuelta permanentemente. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Lo ha demostrado en reserva. Yo recuerdo y que... Las lesiones se dieron de manera curiosa. No en particular. Fueron dos partidos. Sí. Ingresando desde el banco de suplentes. Sí. Uno... Cuando lo albó y fue uno. Sí. Y el otro fue... Inferioridad numérica. Donde había que desdoblarse. Bueno. Y yo... Yo lo vi jugar a Ariel en inferiores. Cuatro o cinco puestos. Uno mejor que otro. Uno mejor que otro. Uno... Yo... Y justo estaba encontrando su lugar en el mundo. Que es ahí en la banda. O sea, de mitad de cancha para adelante. Y justo las lesiones... Claro. Yo lo que digo. Uno trata de... A ver. En estos casos tampoco... De ser insistente. Porque a lo mejor después es contraproducente para el mismo jugador. Pero sí son... Una familia que uno quiere. Que uno aprecia. Y que sigue cerca. Y que cuando a lo mejor nos encontramos. Siempre tenemos una palabra. Una charla. Que sirva. Así que... Un saludo grande para la familia Escalada. Gente que apreciamos muchísimo. Este fin de semana, Ale. Creo que es ideal. El sábado. Porque no va a ser tanto frío. Iré para hacer deporte. Por eso yo te recomiendo. A vos, a Gustavo. A toda la gente que se acerque. A Chicago Tenis Club. A vos no te ibas bien físicamente. Porque la corrida esa te dejó un poco agitado. Por eso es bueno empezar a hacer deporte. Y no solo de fútbol vive el hombre. Por eso acercate a Chicago Tenis Club. Ahí en Caruero en 1990. Al lado de la Escuela de Artes y Oficios. O comunicándote al 4687 5699. Esta Juan. Esta Sebastián. Tienes instructores de primera. Una cancha de polvo de ladrillo. Que es nuestro... A donde nos sentimos cómodos. No es césped de Wimbledon. El escenario como de la cancha de Chicago. Excelente grupo humano también. Así que un saludo grande a la gente de Chicago Tenis Club. Yo cada vez que veo tenis. Cada vez me veo más identificado al umpire brasilero. A ningún tenista. Yo pensé que me ibas a decir André Agassi. Por ejemplo. Pensé que ibas a tirar por ese lado. Por el peinado. Pero por eso. Bueno. Era uno de los tipos que me gustaba mucho ver jugar. Un innovador también en la indumentaria. André. Cuando tenía las lana un poquito largas. Ya hace un par de años. Y los pantalones de gym. Sí señor. Bueno. Recordemos. Mañana Chicago jugó un amistoso. Frente a Banfield. Y nada. Y la semana que viene va a estar el programa de partidos. Y nada. Vamos a empezar a proyectar. A soñar. La cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Y que tenemos ganas de ver. ¿No? Sí. Tenemos. Mucha. Podemos ver un fix studio. Los viajes. Un fix. También. Así que bueno. Deduzco yo que por el formato del torneo. No tendrá más de siete viajes. Chicago. Y cálculo Santiago te toca uno si uno no. O tal vez te toca a las dos veces pero no viajas ni a Jujuy ni a Madrid. Yo ahí estaba pensando. No tiene nada que ver ¿no? Con lo que estamos hablando. Estaba pensando en Loso Sigali. ¿Viste esos tipos que todo lo que tocan? ¿Es oro? Croacia. Asentio con Chicago. Pero es increíble. De este tipo. ¿Y no era descabellado? Amigo. O era central y convocado para la sección. Amigo no es. Yo. Vos a mí me preguntás. Yo no lo dudo. Para mí. Se puso la celeste y le calzó perfecto. Asentio con Chicago. Campeón con Lanús. Campeón con el sub 20. Campeón con el sub. Campeón del mundo. Sí. Campeón del mundo. No es que el tipo. Fue a Croacia. Campeón allá en Dinamo Zagreb. En el Dinamo Zagreb. Con la camiseta azul. Tiene a su mujer que es croata. Le van a hablar de una niñaterra. Va a tener un hijo. Va a tener un hijo descendiente. Lógicamente no sé dónde nacerá la criatura. Que nos pone contentos, felices por el oso. Que venga con la copa bajo el brazo. Que toque este tipo. Es una cosa loca lo hace así. Tremendo. Tu que la billetera. Bueno. Dale. No, le mandamos una. Lo queremos mucho a los oso. La verdad lo queremos mucho. Lo queremos. Qué paso. De verdad. A él y a su familia también. Aprovechamos y lo saludamos porque es buena gente. En serio. Y pronto va a ser papá. Cosa que también nos alegra muchísimo. Bueno, Ale. La verdad que qué placer. Bueno. Del mismo modo. Fue un verdadero placer. Haber compartido el programa con vos y hablar un poco de lo que hablamos. De fútbol y... Y me quedé muy caliente del martes. Sí, ¿no? Sí. Veníamos porque veníamos para cuando se... Sí. Estaba interesante. Estaba lindo. Pero después Sánchez Sotero el otro día lo siguió. Francia o Croacia? Quiero Croacia. Quiero. Y se puede. Y puede ser. Yo creo que sí. Francia tiene más equipo. Sí, con Forrestelich todo es posible. Todo es posible. Es un equipo que complica la vida. Para mí Francia... Pero bueno. Tiene más argumentos. Sí, tiene más argumentos. Bueno, gracias Gustavo. Nosotros, señores, nos vamos despidiendo y nos reencontramos el próximo lunes a las 20. Con todo lo que pasa con Chicago. Con toda la actualidad. Y como siempre a los que están del otro lado, muy amables. Muchas gracias. Gracias.